¡Suscríbete! 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 Caes un saludo de la Estación ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, cambio! Estoy segura que te grito pronto a los vidrios de mi alma. Ya no, 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 ya no. Estoy segura que te grito pronto a los vidrios de mi alma. Estoy segura que te grito pronto a los vidrios de mi alma. Estoy segura que te grito pronto a los vidrios de mi alma. Estoy segura que te grito pronto a los vidrios de mi alma. Estoy segura que te grito pronto a los vidrios de mi alma. Estoy segura que te grito pronto a los vidrios de mi alma. ¡Suscríbete al canal! 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 Para volver a empezar yo no me rendiré, no, no, por si me corte a nadie, y yo me levanté y no le pienso a nadie, con tres, un, dos, tres, para volver a empezar yo no me rendiré, no, no, por si me corte a nadie, no, por si me corte a nadie, y yo me levanté y no le pienso a nadie, y yo me levanté y no le pienso a nadie, y yo me levanté y no le pienso a nadie, y yo me levanté y no le pienso a nadie, y yo me levanté y no le pienso a nadie, porque hoy, hoy es lo mío, no hay nada mejor. Hoy sea como vino y lo pesca, y un buen asado espera en el caudón, aunque tendamos sin problemas, hoy descansamos de las pegas, alimentando al corazón, No hay compromiso. 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 No hay compromiso.